Solido, líquido, gaseoso, plasma. Los estados de la materia vivían en paz hasta que llegaron otros miles de estados de la materia más. Así que, bueno, le vamos a preguntar a Fernando por qué hay tantos y para qué sirven y dónde los podemos encontrar. Listo. Ah, ¿quién es lindo? ¿Puedo mirarse? Sí, sí, listo. ¿Sabemos realmente cuántos estados de la materia hay? Ah, qué buena pregunta. No. ¿Qué es un estado de la materia? ¿Qué significa que la materia está en un estado u otro? Uno habla de sólido, líquido, gas, plasma, si estuvo el demasiado tiempo en clase después, en el colegio, no lo sé. Pero fíjate que de lo que te están hablando es del comportamiento colectivo, por ejemplo, de átomos. ¿Cierto? Que si están bien juntitos, apretaditos, son un sólido, rígido, viscosidad infinita, qué sé yo. Después viene un líquido, están un poquito ya más separados, se resbalan entre sí ya los átomos y forman un líquido. Y si están separados ya hacen que lo que ellos quieran y lo que se les ocurre, ni van en cualquier dirección, eso es un gas. Pero la pregunta es si uno está hablando de estados de átomos o estados de materia. Porque, por ejemplo, el plasma ya no está hecho de átomos. O sea, yo lo que diría es que el plasma es como un mosto de átomos. Es lo que queda cuando yo destruyo a los átomos porque la temperatura es muy alta. Y queda una especie de caldo de electrones y núcleos de átomos. Es como tomar la uva, suponiendo que uno tiene uva, por ejemplo, y que la semilla que fuera el núcleo es como pisotear la uva, hacer mosto, una cosa así. Es un molidillo de núcleos de átomos y electrones. Pero tienes que seguir pensando porque esta cuestión es muy loca. Porque, ok, ¿y qué hay en los núcleos de los átomos? Hay protones y neutrones, ¿cierto? ¿Y en qué estado están esas cosas? Y los protones y los neutrones están hechos de quarks. ¿Y cuál es el estado de la materia de esos quarks? Claro, puede cambiar. Claro, ¿y qué es lo que es? ¿Eso es un líquido de quarks? ¿Es un gas de quarks? ¿Qué diablos es? Empecemos por algo fácil, que tal vez es el agua. Ya, sí. Entonces, uno sabe... Ah, no, mira, el agua, qué sé yo, si está a cero Celsius, pasa de líquido. O sea, si yo bajo su temperatura, pasa de líquido a ser un sólido, ¿cierto? Se transforma en hielo. Y fíjate que el cambio es brusco. No es una cosa suave, así como que el agua se ponga cada vez más espesa como el de a poquito y se transforma en hielo. Sino que es completamente brusco. De pronto era líquido y de pronto se transforma en sólido. Es una cosa brusca. Uno habla de un cambio de fase. Y de la misma forma. O sea, yo tengo el agua líquida, la hierbo y se transforma en gas. Y es un cambio brusco. Fíjate que es una cuestión rara. O sea, yo tengo propiedades externas, que son la temperatura y la presión. Por ejemplo, que eso también importa. Y esta agua, que son moléculas, se comporta de formas distintas, bajo estas distintas circunstancias. Y fíjate que yo tengo propiedades emergentes, que son las que me permiten darme cuenta. Por ejemplo, lo voy a decir hoy una tontera, pero el agua es mojada, ¿cierto? Sí. O sea, claro, el agua te moja. Entonces, y eso es una propiedad emergente del agua en su estado líquido. Fíjate que una molécula de agua no es húmeda. Es una molécula que no tiene esa propiedad de ser mojada. El ser mojado es una propiedad de un número colosal de moléculas de aguas que está a una cierta temperatura y a una cierta presión. Y si yo cambio esas condiciones, esas mismas moléculas se comportan distinto. Entonces, uno dice que algo está en un cierto estado de la materia cuando al cambiar ciertas propiedades externas, debido a las interacciones entre las partes que componen un algo, este algo adquiere propiedades emergentes muy características. Que uno dice, ah, mira, esto es súper distinto que del otro. O sea, el agua líquida es muy distinto al hielo. Entonces, claro, pero fíjate que son propiedades que son emergentes, que son propiedades que no tienen los bloquecitos de lo que está hecho el algo. Pero una molécula de agua no es intrínsecamente ni mojada, ni líquida, ni sólida, ni gaseosa. Es una molécula de agua con ciertas propiedades químicas. Entonces, eso lo hace súper loco porque uno dice, se trata de cosas que se componen de partes más pequeñas. Al final, eso es todo lo que te hace falta para tener estados de la materia. Fíjate, tú no necesitas átomos para tener estados de la materia. Tú lo que necesitas es algo que esté hecho de piececitas. Y ya con eso puedes jugar a los estados de la materia. Y, bueno, como tú decías que se comportaba diferente, por ejemplo, el agua a distinta presión y temperatura cambiando. ¿Qué pasa en el espacio con el agua? Imagino que como no hay una presión atmosférica, hierve inmediatamente. Exactamente. Hierve y se congela simultáneamente. ¿Qué? Sí, que ambas cosas, claro. Resulta que el agua en las condiciones del espacio no puede existir en forma líquida. O sea, se evapora muy rápido formando pequeños cristalitos finalmente de agua, como un gas de cristalitos de agua. Ok, sí, ya. Es que estaba pensando que qué pasaría si yo soy un astronauta y que estoy ahí en el, en el, frotando en el espacio, abro mi botella de agua, saco mi casco. O sea, ¿me hiervería la sangre? En realidad hay datos experimentales al respecto. Hay gente que ha muerto, pues, al vacío y hay astronautas que se les ha roto el traje y han quedado expuestos en trozos del vacío del espacio. Así que te puedo contar cómo uno muere en el vacío del espacio. ¿Está relacionado con los estados de la materia? Me huele un poquito tétrico, pero... Bueno, ya lo primero... Bueno, a mí me gusta. Sí, claro, tú quieres destruir y matar gente. Tú eres la señorita apocalipsis. Igual me da pena, pero... Nunca que te da pena. Que nada que ver, que ahora me vienes con que te da pena. Si tú eres súper destructiva. Hay que fingir. Ok, ok, ok. No, mira, lo que se ha descubierto a través de datos experimentales es que la carne, el tejido vivo humano, es sumamente resistente. Y sí, lo que pasa justamente es que cosas como la saliva, en fin, se evaporan y hierven simultáneamente. Tú me preguntabas qué pasaba con el agua. Eso pasa, eh. Sí. Toda la parte que tiene agua, con las mucosas, en fin, ¿qué pasa eso? La sangre, lo que sucede es que el oxígeno y los gases que están en el disuelto salen muy rápido de ella, así que tú te sofocas muy rápido. Ok. Pero, curiosamente, no es como muestran en las películas, así como que tú te congeles así súper rápido y que... Eso no pasa, porque si bien el espacio es muy frío, está a unos pocos grados sobre el cero absoluto, resulta que el vacío del espacio también es un muy buen aislante térmico. Entonces tú solamente pierdes tu energía a través de la radiación. Entonces tú te demoras mucho en enfriar. Tú te sofocas mucho antes de congelarte. O sea, sí, sí, me quedo un montón de rato nervioso del espacio, sí, no voy a congelar al final. Pero me voy a sofocar mucho, 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 mucho antes de sofocar. Ahora, por ejemplo, ha pasado cosas como que algún astronauta se le ha hecho un hoyo en el traje espacial, se le ha pegado, qué sé yo, a la mano y lo que le queda es un chupón, así como un chupón muy perfecto, digamos. Así que, entonces, pero la carne humana resiste bastante bien eso. O sea, si yo fuera al espacio y me sacara el traje espacial, lo que pasaría es que me sofocaría muy rápidamente y mi piel entera quedaría así como un chupón de cuerpo completo, digamos. Pero no me congelaría muy rápido. Sería una situación muy rara. Claro, todos los vasitos más pequeños que se romperían y me pondría morado. Pero lo que sería como un chupón de cuerpo completo, un ángel completamente sofocado. ¿Esa sería tu cara de muerte? Sí. Creo que mi sueño de ir al espacio se acaba de disipar. No, pero es cosa de que no te saques el traje, pues el de astronauta, o sea. ¿Qué diablos es el fuego? ¿Qué papel juega el fuego dentro de los estados de la materia? ¡Suscríbete al canal!